Muy buenas chicos, bienvenidos a Ftotal. Tenía unas ganas locas de hacer este vídeo porque significa que la espera ha llegado a su fin. La Fórmula 1 está de vuelta tras prácticamente tres meses de ausencia. Es hora de empezar a ilucubrar, a ilusionarnos, a descubrir en definitivas cuentas que nos deparará esta temporada 2023. Junto con las presentaciones es uno de los momentos más mágicos del año F1. Hablamos de los primeros y últimos test de pretemporada oficiales este año que tendrán lugar en Sakir, Bahrein este jueves, viernes y sábado. Circuito donde también se disputará la primera cita del campeonato la semana que viene mismo. No habrá que esperar demasiado. Sí, tristemente abandonan España, un lugar que ha sido en tonomasia para las pruebas invernales por su clima, un circuito, el de Montmeló, perfecto para llevar al límite aerodinámica, mecánica y neumáticos y su localización, pero el dinero manda en este mundillo. Los petrodólares últimamente hacen demasiado acto de aparición. Sinceramente prefiero que se vayan definitivamente a hacerlos a puerta cerrada, escondidas como en 2022. Este año tendremos cobertura televisiva, live timing e información al detalle de todo lo que ocurra en pista durante cada uno de los tres días. Que esta es una de las grandes novedades. Solamente son tres días. Es una locura. Es algo que ya ocurrió en 2021, pero era muy diferente la situación con un reglamento ya bien establecido, una temporada de transición hacia las nuevas regulaciones. Después del año tan complicado que fue el 2020 para todos, la Fórmula 1 no fue una excepción. Aquí no, es el segundo año de un reglamento nuevo, el de 2022, del que todavía hay muchísimo por explorar, que tuvo además multitud de problemas, como el famoso porpoising, con pequeños cambios técnicos incluso para este año. Los equipos necesitan datos como el comer. Seis días incluso son insuficientes, así que imaginémonos tres como lo son este año. Lo que genera mucha incertidumbre, ya que las escuderías no lo tendrán todo atado. Es obligatorio aprovechar cada segundo de estas sesiones e imprescindible salir ilesos de ellas. Sin ningún problema que te reste kilometraje porque puede ser una catástrofe, ya que en poco más de siete días los coches vuelven a salir a rodar, pero ya para el fuego real, para el gran premio de Bahrein. No hay tiempo para juegos ni para problemas o si no, lo pagarás muy caro. Lo arrastrarás en el inicio de campaña, lo que hará que veamos muchísima actividad en pista y pruebas de todo tipo. Esto que estamos comentando es algo muy desafiante, sobre todo para esos pilotos que se estrenan en la categoría, que solo tendrán un día y medio de preparación realmente. De un modo real, de un modo de competición. Sargent, Debris y Piastri tendrán que ser esponjas que absorban la mayor cantidad de información posible. Será muy complicado que lleguen al 100% al inicio de la campaña con este propio rodaje, pero tratarán de acercarse lo máximo posible a este. Mucho mérito tendrán a casi lo que hagan. Si ya es desafiante de por sí estrenarse en la Fórmula 1, imaginémonos con solamente un día y medio de preparación. La locura de los años más desafiantes de su historia para estrenarse en ella. Aún en una situación similar, aunque con una experiencia que obviamente ayudará muchísimo, tenemos a Alonso, Gasly y Hulkenberg que cambian los dos primeros de escudería o vuelven este último a la Fórmula 1. Su adaptación deberá ser a marchas forzadas, porque sí, seguramente habrá alguien al que le extrañe y se pregunte cómo que un día y medio, no son tres, es que solamente puede rodar un coche por equipo y día. Así que hay que dividir el rodaje de esos tres días entre dos pilotos, lo que toca a un día y medio por cada uno. Se hace, es lo que se comenta oficialmente, por ahorrar costes. Es una medida que lleva desde que se instauraron estos tres conjuntos, pero teniendo el lugar en la sede de la primera carrera, que encima es inminentemente, no costaría demasiado el dejar que los equipos metieran sus dos coches al asfalto, pero es lo que hay. Algo de lo que Russell precisamente se ha quejado en estos últimos días, para que aunque hayan pocos días, sean full aprovechados, pero actualmente es lo que hay para todos. Solamente un coche por día, divídelo o haz lo que tú quieras. Están en Bahrein, así que de la previsión meteorológica poco hay que comentar. Sol alrededor de 25 grados, idílico, para que un Fórmula 1 ruede en pista, que solamente podría verse empañado por esas típicas tormentas de arena, que en 2021 sobre todo ya hicieron acto de aparición. Sería el único peligro, aunque no hay una gran preocupación al respecto. Ahí tenéis en pantalla los compuestos que Pirelli pone a disposición de los equipos para poder completar estas pruebas. Neumático C2, que es la gran novedad. Hay un neumático duro adicional a esta campaña para dar más variedad a la elección de Pirelli en los circuitos de alta degradación. C2, C3, C3 prototipo, que serán iguales que los C3 normales, aunque elaborados en una fábrica diferente. Por eso los diferencian, para tratar de tener feedback de los pilotos. De si se nota algo, C4 y C5. Los tendremos que diferenciar de dos maneras, excepto el C3 prototipo, que irá sin marcar. El resto sí lo estará con la nomenclatura habitual que tiene Pirelli. Los compuestos más blandos, C4 y C5, serán rojos. Los medios, C2 y C3, serán amarillos. Y los duros, el C0 y el C1, serán grises. Dentro de estos, para saber si es el C0 o el C1 o el C4 o el C5, irán rayados. Si van rayados, quiere decir que es el más blando de estos. Si no lo está, es el más duro. Un poco lioso, pero esperemos que se puedan diferenciar en pista. Importante, importantísimo, vital, podríamos decir, para los equipos y pilotos. No solamente estos test para recabar información sobre su nueva máquina, adaptarse poco a poco a ella, recuperar sensaciones, prepararlo todo de cara a la semana que viene, sino también igual con el funcionamiento de los nuevos neumáticos Pirelli, que deciden mucho, muchísimo a lo largo de una temporada, que se obligan a Ferrari el año pasado. Y estos traen modificaciones en su construcción este año, a los que todos tendrán que hacerse. Los de lluvia están ahí, no los comentamos porque estarán de adorno, como casi siempre. Como gran noticia que marcará estos test para un equipo, sobre todo en concreto, tenemos una ausencia, la de Lance Stroll, que fue confirmada por Aston Martin el pasado lunes oficialmente. Ha sufrido un accidente de bicicleta aquí en España, se encuentra bien, pero como consecuencia tiene lesiones menores que le apartarán de las pistas durante estos test y hay dudas de si llegará para el primer gran premio de la semana que viene. Lo primero, desearle una pronta recuperación, vaya faena que te pase eso y más en este momento, podría dentro de lo negativo haber servido para que Alonso dentro de la negatividad, pues una parte positiva, tuviera más tiempo para adaptarse a su nueva escudería, a Aston Martin, realizando las pruebas él los tres días al completo, pero el problema es que no se sabe si va a llegar a Bahrein, entonces tienen que preparar a un sustituto y este sería Felipe Drugovic, piloto brasileño, vigente campeón de la Fórmula 2, es reserva del equipo desde finales del año pasado, que estará alternándose en pista en Bahrein durante esos tres días con Fernando Alonso, completando el trabajo para Aston Martin y preparándose como un loco para un eventual debut inesperado en la Fórmula 1 la semana que viene. Vaya locura, pero también qué oportunidad se le puede venir encima. Lo importante, desear a Alonso una pronta recuperación, que Aston Martin lo necesitará a tope para completar el salto que quieren dar en la parrilla. Pasamos a las alineaciones, cada equipo lo toma con diferente filosofía para obtener el mismo fin, ser lo más eficaces posibles durante estos tres días. Hay algunos que dividirán las jornadas, otros que solamente lo harán en una por obligación, ya que es impar, son tres días. Es precisamente el caso de los vigentes campeones de Red Bull, del equipo de la bebida energética. Max Verstappen estará estrenando el RB19, que tenemos muchas ganas de ver por primera vez porque lo siguen ocultando. El viernes Sergio Pérez se estrenará por la mañana y le dejará el testigo a Max Verstappen en la jornada de tarde y Sergio Pérez estará todo el día el sábado para cerrar estos tres de pretemporada 2023. En el caso de Ferrari se dividen todas las jornadas, el jueves estará Sainz por la mañana, Leclerc por la tarde, el viernes Sainz por la mañana, Leclerc por la tarde, repiten, y el sábado cambian. Leclerc estará por la mañana y Sainz cerrará las pruebas para el equipo italiano. Vamos a ver cómo se comporta ese F23 en el que hay muchas esperanzas depositadas. Mercedes, al igual que Alpine, están por confirmar, pero lo que han hecho habitualmente estas dos escuderías ha sido dividir las jornadas entre sus dos pilotos, así que lo podemos esperar en el caso de Mercedes al 100% y en un porcentaje bastante alto en el de Alpine. Al igual que Ferrari, partirán las jornadas entre sus dos pilotos. McLaren sí que lo ha confirmado hace apenas unos minutos y nos ha dejado más tranquilos colocando en pista el MCL60 para su primer filming day. Sus 100 kilómetros de pruebas que otorga la FIA y que ya habían hecho el resto. Los tenían preocupados, ahora un poquito menos. Y ojalá que nos sorprendan, necesitamos, queremos una McLaren fuerte. Oscar Piastri se estrena este año y estrena también el MCL60 en estas pruebas. Estará por la mañana, dejará el testigo a Lando Norris. Mañana mismo, el viernes, se intercambiarán. Será Lando el que esté por la mañana, Oscar por la tarde y el último se volverán a intercambiar repitiendo lo del jueves. Oscar Piastri estará por la mañana y Lando Norris cerrará las pruebas del equipo de Walking. Alfa Romeo cambia ese modus operandi, no el primer día, que sí que se dividirán. Zhu estará por la mañana, Valtteri Botas por la tarde, Guan Yu Zhu todo el día viernes y Valtteri Botas el sábado. Aston Martin, después de lo que ha ocurrido, solamente ha querido confirmar la alineación del primer día, del jueves, donde Drugovic se iniciará a bordo del AMR23 y Alonso estará por la tarde. Seguramente le estén realizando pruebas exhaustivas, de las cuales conocerán los datos en estas próximas horas. Y entonces, dependiendo de esos resultados, de si llega o no al Gran Premio de Bahrein, actuarán en consecuencia. Si no llegara, seguirán dividiéndose el tiempo Drugovic y Fernando Alonso. Si llega a Bahrein sin problemas, puede recuperarse antes, pues ya no tiene sentido el seguir dando tiempo en pista a Drugovic y Alonso completará tanto el viernes como el sábado para llegar lo más adaptado posible a su nueva escudería. Están muy al pendiente de esas pruebas, de esa evolución del piloto canadiense. Es este contratiempo que les ha surgido. Haas dividirá todos los días, Hulkenberg se iniciará a bordo del VF23, le pasará el testigo por la tarde a Magnussen, el viernes cambiarán Magnussen por la mañana, Hulkenberg por la tarde y el sábado cerrará Hulkenberg por la mañana y Magnussen por la tarde. También lo mismo en Alfa Tauri, Yuki su no da por la mañana el jueves, Nick Debris por la tarde, el viernes repiten, su no da por la mañana, Debris por la tarde y el último día sí que cambian para Debris estar por la mañana y Yuki su no da terminar los test para Alfa Tauri. Y nos falta Williams, Alexander Albon estrenará en estos test el Williams por la tarde, estará el estadounidense que debutará en Fórmula 1, el viernes será toda la jornada íntegra para Logan y el último día para Alexander Albon. Cualquier novedad con respecto a estas albinaciones se las iremos comentando en estos próximos días. Esto es lo que se sabe ahora mismo. Vamos con los horarios, son jornadas partidas en 2 de 4 horas y 15 minutos de duración cada una, algo curioso, tienen ahí, rodaje ilimitado. La matinal será de las 8 de la mañana a las 12 y cuarto del mediodía, hay un parón para comer de una hora y la de la tarde de la una y cuarto a las cinco y media hora española. México y Argentina, en México es la jornada de la mañana de una a cinco y cuarto de la madrugada y la de la tarde ahí no será de la tarde, seguirá siendo de la mañana de seis y cuarto a diez y media. Argentina tendrá unos horarios un poquito menos complicados, la de la mañana de cuatro a ocho y cuarto y la de la tarde de nueve y cuarto a una y media de la tarde. Tocará madrugar a la gente de Latinoamérica pero valdrá la pena cada segundo para empezar a descubrir qué nos tiene preparado esta temporada 2023 que puede ser épica. ¿Dónde lo vais a poder seguir? Pues habrá cobertura televisiva íntegra de todas las jornadas con light timing incluido, como si de unos entrenamientos libres se tratara, podríamos decir, a través de F1 TV Pro en los países donde esté disponible, véase por ejemplo, toda Latinoamérica y Estados Unidos, esa es la opción que tenéis para seguirlo y en los que no, como España, aquí no hay F1 TV Pro, será la televisión oficial con los derechos de explotación de la Fórmula 1, en nuestro caso Dazón, la que emitirá en directo estas pruebas en los horarios anteriormente citados. Y como siempre, aquí en el canal tendréis todos los detalles, análisis de lo que ocurra en pista con una cobertura extensísima que le vamos a realizar con directo desde las 2 horas españolas, es decir, aproximadamente una hora después del comienzo de la sesión de la tarde, estaremos compartiendo y comentando todo lo que ocurra en directo, así que ahí os espero. Además, resumen diario al término de la jornada y si ocurre algo urgente, vídeos adicionales para que no os perdáis absolutamente nada de los primeros pasos de esta temporada 2023 que tiene una pinta alucinante. Van a ser días muy intensos desde aquí, pero cómo lo vamos a gozar, Dios mío. Qué ganas teníamos de que llegara este momento y ya está aquí con nosotros. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto, recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que nos editeis en formato y tal, lo tendréis ahí al mejor precio y aparte de aprovechar ese preciazo apoyaréis el canal comprando desde ahí. Hay jugazos que acaban de salir, como la Atomic Heart, el Howard Legacy, el Like a Dragon Isshin, los tenéis ahí a un preciazo, si os interesan, todo ahí en la descripción y también el sorteo que estamos realizando con ellos últimos días, para participar en el sorteo de este mes de febrero, en el que os podéis llevar el videojuego que vosotros queráis, el que os dé la gana de toda la tienda, completamente gratis. Tenéis de todo, así que participad si no lo habéis hecho todavía, ¿qué estáis esperando? Todo ahí en la descripción, al final de mes, ahora conocerle al ganador, como siempre. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejadme un like y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!